Para regalar una sonrisa y hacer que las mujeres se sientan mejor después de un tratamiento de quimioterapia, Karen tatúa gratis las cejas a mujeres con cáncer de mama con una técnica de microblading. Ya llevo realizándolo tres años. Surgió porque han venido, bueno aquí vienen muchas mujeres a hacerse cejas, y una de ellas nos conmovió demasiado. Entonces terminamos el procedimiento y dijimos no te vamos a cobrar. Asegura que es gratificante para ella que a través del tatuaje tenga el poder de darles un empujón y animarlas a salir adelante. Hacerles unas pequeñas cortaditas en forma de vellito, este procedimiento tarda dos horas y a ellas les va a durar año y medio. Esto ayuda para con las quimios se cae el vello, el cabello y todo. Entonces pues al vernos sin ceja pues es feo, entonces yo siento que ayuda a dar fuerzas y motivar un poquito. Maritza fue diagnosticada con cáncer de mama el primero de octubre y después de un año de tratamiento médico, perdió las cejas, el pelo y las pestañas. Me están diseñando la ceja, me van a hacer un micro shading porque pues ya casi no tengo cejita por los tratamientos que lleve. Emocionada y contenta porque pues es una transformación que atraviesas durante el tratamiento de todo tu cuerpo y pues ahorita estoy contenta. Más de 30 mujeres se han visto beneficiadas con este acto de altruismo. Me hacen llorar, pero de ahí en fuera que están agradecidas. Con imágenes de Alejandra Orella, de Banigranados, Azteca Noticias.